Hola que tal amigos yo soy Ani, sean bienvenidos a este nuevo vídeo en donde veremos este VPN compatible con Windows, Android o para tu iPhone. Si te interesa ganarte una licencia VIP, quédate que durante el vídeo te diré cómo. Esta es una herramienta llamada ITOP VPN con la cual puedes proteger tu internet ocultando tu IP y encriptando los datos de tu red para asegurar tu ubicación, identidad y actividad y que éstas no sean controladas por terceras personas. Además de disfrutar de vídeos, música, redes sociales, sitios web, juegos y más ilimitados con servidores VPN en todo el mundo, así como también de transmisiones con diferentes aplicaciones con un catálogo más amplio dependiendo del país que hayas elegido. Esta la puedes utilizar de forma gratis utilizando 116 servidores y 700 megas o puedes adquirir un plan de un mes, uno o dos años, ocupando en este caso más de 1800 servidores en todo el mundo, datos y ancho de banda ilimitados, bloqueo de anuncios, rastreadores y mucho más. Recuerden, el enlace de descarga se los dejo en la descripción de este vídeo. Una vez que le demos en descargar, vamos a abrir el asistente del instalador. Le damos en siguiente, aceptamos los términos de la licencia, elegimos la ruta en donde se va a guardar el programa, le damos en siguiente, marcamos o desmarcamos esta opción para crear un icono en el escritorio, le damos en siguiente y esperamos a que realice la instalación. Una vez ya instalado, le damos en finalizar. Vean que aquí ya está el programa en donde nos da las breves características que acabo de mencionar anteriormente. De igual forma, este widget que ustedes pueden mover hacia donde ustedes deseen para poder iniciar rápidamente la función del VPN, simplemente dándole en el botón para que comience. Y aquí ya nos va a dejar estas dos opciones que es para comprarlo o le damos en la otra opción de conectarse gratis. Ya aquí nos va a dejar nuestro programa, en la parte de arriba nos va a indicar que no está conectado y nos dará también nuestra IP, así como nuestra ubicación. Ya en el lateral izquierdo vamos a tener estas diferentes opciones para poderlo utilizar con diferentes aplicaciones, tal es el caso de Disney Plus, de Los Ángeles o New York, Hulu, HBO y demás. Tenemos también para las redes sociales, tal es el caso de WhatsApp, Facebook, Telegram, Skype, Twitter y otras más. En la tercera opción tenemos para juegos y en la cuarta opción tenemos esto que son varios servidores de diferentes países. Más abajito vamos a encontrar esta opción para poder también configurar rápidamente, esto es con la versión completa, ya sea para WhatsApp, HBO, Hulu, Telegram y demás. Más abajito vamos a encontrar esta opción para la privacidad y seguridad y en la parte superior vamos a tener este sándwich de opciones y poder iniciar la sesión colocando nuestro correo electrónico y la contraseña. Cabe mencionar que este programa también está disponible en idioma español, para esto vamos a ir aquí a las opciones configuración y aquí en lenguaje vamos a cambiarlo a español o cualquier otro idioma que sea el tuyo, el portugués, el italiano, el francés y otros más. Ya simplemente le damos en ok y este ya quedará en nuestro idioma. Para podernos conectar a cualquiera de las opciones simplemente le damos doble clic y cuando estás en la versión gratis te va a aparecer este mensaje en donde te indica la información gratis y VIP y ya tú simplemente eliges la opción deseada, vamos a probarlo primero con la opción gratis, le damos en conectar y vean que ahí ya está comenzando a hacer lo propio, abajito nos está indicando a qué país estamos conectados, de igual forma el widget ya estará aquí, nos está indicando que estamos conectados, vean en este caso estamos en esta página, ya simplemente vamos a refrescar la página para que ya nos muestre el contenido de acuerdo al país que hayamos elegido ahora si deseamos cambiar de plataforma simplemente volvemos a nuestro programa y elegimos el nombre de nuestra aplicación, vamos a probar con este otro mismo procedimiento, actualizamos la página y ya nos va a mostrar un catálogo diferente de acuerdo al país elegido, una vez que nos hayamos acabado ya los megas ya nos va a indicar aquí que no podemos utilizarlo por el día de hoy, ahora si tú deseas obtener una licencia gratis la puedes obtener simplemente suscribiéndote a este canal y dejando un comentario en el vídeo y en los siguientes días haré el sorteo a través de una página, ya una vez que tengas la licencia que te voy a dar vas a ir al sandwich que está en la parte superior e inicias la sesión y así vas a poder seguir utilizando este VPN de forma ilimitada, vamos a ver rápidamente cambiando el país de esta plataforma le damos en conectar y vean que aquí por ejemplo ya nos está mostrando el catálogo completo de Corea del Sur ya simplemente ustedes eligen lo que desean ver y le van a dar en reproducir y este se reproduce sin ningún problema lamentablemente no puedo mostrarles completamente las imágenes de en este caso esta serie que elegí pero la serie no tiene ningún problema al reproducirse no se cae en nuestro internet o cambia la velocidad para cerrar completamente el programa no basta con darle en la flechita de igual forma vamos a encontrarlo en los iconos ocultos aquí en esta parte de acá ya simplemente le damos clic derecho renunciar ahora recuerden que ustedes tienen un widget en su escritorio el cual pueden mover a la parte que ustedes deseen para poder iniciar rápidamente el VPN en donde lo hayamos dejado la última vez de igual forma para desconectarlo le damos al botón azul para quitar esto simplemente le damos clic derecho y ahora como ya les había comentado esta misma clave la pueden utilizar hasta en cinco dispositivos diferentes ya sea en tu pc o en tu dispositivo móvil en android o tu iphone en este caso vamos a probarlo en android simplemente vas a descargarlo desde la tienda le das en instalar le damos en abrir y básicamente es la misma interfaz aquí ya nos indica rápidamente que podemos disfrutar de una conexión tres veces más rápido a más de 100 lugares premium de forma gratis por siete días o si deseas comprarla le vas a dar en continuar o si eres el afortunado que se ganó la licencia que les voy a regalar simplemente le vas a dar en proceder con básico y ya nos va a dejar aquí la interfaz vean que es muy similar a la de pc que de igual forma en la parte de abajo tenemos estas cuatro opciones para todos los servidores, para juego, para social y para transmitir en las diferentes aplicaciones para ver tus series o películas favoritas en una plataforma con un catálogo más amplio y completo de acuerdo al país que hayas elegido ahora para colocar la licencia vamos a ir en la parte superior izquierda le vamos a dar en ingreso y aquí colocamos el correo y la contraseña por último le damos en ingresar y ya simplemente nos podemos conectar a cualquiera de las opciones que aquí nos indica por primera vez nos va a aventar este mensaje aceptar solo si confías en la fuente en este caso le vamos a dar en aceptar acudimos a la aplicación algo que hay que mencionar que es en cuestión de la aplicación de Netflix ustedes tienen que reiniciar la sesión ya con el VPN activo para que así puedas ingresar al catálogo de acuerdo al país con el que hayas iniciado el VPN ok amigos y bueno hasta aquí con este video dale manita arriba si este video te gustó compártelo con tus amigos y familiares suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos recuerda que yo soy Annie que tengas un hermoso día, tarde o noche adiós